A 21 minutos de las 9 hacemos un enlace en vivo con Mariano López. ¿Qué tenemos Mariano? Sí señores, muchas gracias. Estamos aquí en zona de la costanera de Asunción, ya costanera norte. Acá está lo que es el Banco San Miguel de Fondo, toda esta reserva. Y acá lo que se hizo fue la habilitación oficial de este puesto de control de acceso. Es un control integrado que se realiza para el acceso aquí a la reserva ecológica del Banco San Miguel y Bahía de Asunción. Se busca con esto combatir un poco lo que tiene que ver con la contaminación, combatir el tema de desecho de residuos, sin ningún tipo de control. Es que justamente salen personas con las que podríamos hablar. ¿Cómo estás? ¿Contigo vamos a hablar? Estamos en vivo ya para la C9N. ¿Tu nombre por cómo? Cintia Derreño, directora general de gestión ambiental. ¿Qué implica y qué beneficia un poco este puesto de control? Bueno, primero la presencia institucional de la Municipalidad de Asunción. Hace años que el municipio no estaba presente en este lugar. Hoy estamos instalando un puesto de control que no significa que vamos a estar restringiendo la entrada de nadie, sino que lo que queremos controlar más bien es el ingreso de basuras, el ingreso de escombros a la zona de reserva. Hubo mucha carga de humedales con los escombros. Entonces queremos evitar un poco de eso y también trabajar con la comunidad. De hecho, estamos dialogando con ellos. Un puesto de control le beneficia, creo que a todos, porque hay más seguridad. Entonces, venimos haciendo ese trabajo en conjunto. ¿Y el vecino, directora, de que supuestamente se le va a controlar el horario, quién entra, quién sale, que hasta cierto horario nomás se van a poder mover, que van a vivir como que encerrados, dicen ellos? No, 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 para nada, para nada. Si bien tenemos todo el registro de los vecinos, evidentemente vamos a ver un canal de información, no sé, vía WhatsApp, cuando nos tengan que decir que algún pariente va a venir, sí va a haber controles, porque necesitamos tener ese control. Sufrimos muchos incendios en esta zona, hubo mucha depredación acá. Entonces, hoy día la Municipalidad de Asunción quiere hacer ese trabajo, quiere proteger esta reserva que es de todos los ciudadanos, de todos los asuncenos, es un patrimonio. ¿De la pesca? No, no se prohibió, para nada, para nada. El punto que ellos mencionaron, no vamos a poder ni pescar, nada. ¿De pescado, de algunos productos? No se, no se prohibió, no, no se prohibió. Lo que se hizo fue una reunión con ellos y queremos organizarles mejor a ellos. No, es que se prohibió, acá no está nada prohibido. ¿Ustedes creen de un plan que finalmente apunte a desalojar los de la zona? No, para nada. Nosotros estamos trabajando con los pobladores, si bien el plan de manejo y la ley inclusive, la 2715 barra 2005, contempla a los pobladores antiguos de esta zona. O sea, nosotros tenemos un censo y trabajamos con los pobladores antiguos, así que... ¿Y también el acceso a agua que no tienen? O sea, condiciones básicas de vivir. Bueno, la condición de agua es una cuestión que nosotros estamos haciendo en la gestión vía SAP. ¿Verdad? Pero no depende de nosotros, depende de la SAP. Y lo que está explicando la directora de gestión ambiental, Cintia Guerreño. Entonces, como les decíamos, sobre la habilitación de este puesto de control. Entiendo que me dan un poquito de tiempo. Me quiero mover, Mario, Silvio, con ustedes, porque al fondo incluso hay efectivos de la agrupación especializada, antimotimes, hay policía nacional, un despliegue importante. ¿Por qué? Porque aquí hubo, ayer ya luego, una manifestación de vecinos que se oponen a la habilitación de este puesto de control por algunas cosas que ya escuchaban en esta entrevista. Que supuestamente se les va a controlar de más, que no van a poder visitar libremente sus parientes, por ejemplo. Una serie de inconvenientes que afectan el día de acá. ¿Con quién, papá, vamos a hablar? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo es tu nombre? Juana Costa. Juana, querida. Ayer ya se manifestaron, hoy siguen. De hecho, hace rato ya ustedes vienen pidiendo cosas, ¿verdad? Estamos sin dormir. No. Nosotros exigimos, o sea, que no queríamos que se inaugure esto antes que termine la calle y que nos ponga agua, luz. Eso es lo malo que nosotros pedimos. ¿Lo básico? Lo básico. Estamos con el centro de Asunción. No tenemos agua, no tenemos luz. Eso pico de justo. ¿Para que la autoridad cuando sale el necho y se hablaba? Viene a prometernos cosas que no cumple. Viene y nos dice, sí, vamos a ponerle todo. ¿A cuándo hay un imbambaleña de...? Este puesto, ¿verdad? Este puesto. Nosotros no queríamos que se inaugure esto antes que nos ponga el camino bien, con agua, luz. Béfico, lugar cerrado, por el Norelui, Norelui. Barrio cerrado. Barrio cerrado de los pobres. Gracias, Juana. Está bien. ¿Cómo está, tu nombre? Francisco, lo decía acá Juana y te consultorá. Lo básico, lo que ustedes pedían, tema agua, energía eléctrica, camino, pero ¿cómo está la cosa acá dentro del barrio? Y en realidad estamos pésimos. Pésimos en la situación que... Falta todo. Falta todo, sinceramente. Y falta acompañamiento de estas entidades para que liberen el tema de... Que se instale, por ejemplo, el tema de agua potable, que nos corresponde como derecho humano. Tenemos una institución que está en el fondo, la Escuela Fe y Alegría, que padece de agua, no tiene agua. Tenemos nichos que están... Chicos que están sufriendo día a día ahí. Prácticamente, estamos sacrificando a nuestros chicos ahí. ¿Cuántas familias proyeben acá de este lado? En realidad, en la comunidad de acá del barrio Cacupemí estamos más de 200 familias. Más de 200 familias y entre ellos que se dedican al reciclaje, tema pesca, ¿verdad? Correcto. Tenemos gente que se dedica al reciclado, chanchería, pescadores, venta de carnada, reciclado, y albañiles. Y hay gente que trabaja, que son profesionales de diferentes rubros, ya sea electricista o... Muchos rubros ahí. Y el tema está que acá, por ejemplo, el tema que viene a atajar muchas cosas, que va a atajar la economía, justamente eso venimos dialogando, y que va a atajar la economía. Porque acá tenemos gente que entra de afuera, trae la economía al barrio. ¿En qué sentido? Viene un pescador o una gente que viene a hacer deporte, a pescar. Y si no consigue pescar, tenemos gente, pescadores, que se dedican a la pesca. Ellos venden ahí su producto. Entonces, ¿qué pasa? Está afectando a la economía. Gente que vende carnada, si no entra pescadores, perjudica también a la comunidad. Gente que se dedica, tiene, por ejemplo, minuta, que venden, almacenes. Hoy en día estaba atajando hasta inclusive el proveedor que viene acá. En un registro, prácticamente, como dijo acá la señora, la vecina, viene a imponer esto como barrio cerrado. Yo no sé si ustedes ven si es un barrio cerrado. Barrio cerrado es un lugar donde vive gente plata, adinerada. Como, por ejemplo, el barrio cerrado que es Rubí, en Ciudad del Este, Alto, Paraná Country. Nosotros no somos gente de plata, somos gente trabajadora. Un cuestionamiento que hacen desde la municipalidad, que supuestamente se violó mucho acá el tema de la naturaleza. Se hizo el relleno sin permiso. Hay gente que quema su cable para sacar el cobre y que contamina. O sea, eso pues dicen las autoridades que hay muchas cosas que se hacen mal acá también. En realidad hay cosas que ellos meten que no tiene sentido. Porque cuando hubo la sequía, los quemazones hubo del otro lado, frente a la rotonda de General Santo. ¿Quién del barrio va a tener esa predisposición? Cruzar allá entre maleza, donde hay vulgarmente yuquería y demás, va a pasar para allá quemar allá. Es un foco que por el tema del vidrio que quedó ahí, la sequía con el sol, prende eso. Prácticamente nos trae esos problemas que nosotros somos los culpables. Y nos pone también que nosotros estamos perjudicando el área silvestre. Y otra cosa, como usted me dijo, el tema que estamos rellenando nuestras casas. Porque tenemos necesidad, porque nuestras casas están prácticamente por debajo del nivel de la calle, la mayoría. Y tiene que cargar, porque si llueve, el agua va en el patio de las personas. Y no nos permite hacer. Ahora, yo no sé si usted ve. Nosotros nos dicen que estamos dañando prácticamente zonas humedales e hídricas. Según la ley, en el 2005 ya se implementó eso, que se considera así. No sé si usted ve, dígame si usted es este, la costandena se hizo protegiendo esa reserva hídrica. Y nosotros por querer rellenar nuestro patio. Ellos vienen por querer rellenar el camino para tener un tránsito totalmente seguro. Porque tenemos gente de tercera edad. Si hay accidentes o lo que sea, o hay tercera edad que tenemos que sacar la ambulancia, imposible que entre. Tuvimos ya ese... Sí, señor. Ya que ayer, por ejemplo, se manifestaron, ayer se hicieron sentir con todo ya, ¿verdad? Queriendo atajar esto. Igual se habilitó ya el control. Desde hoy ya van a estar funcionarios acá. ¿Cómo sigue esto? Y en realidad le estamos dando esa oportunidad porque dijo que nos va a ayudar hoy en día por el tema del agua potable. Va a tratar de mejorar los caminos, ponerse en condiciones. Van a apoyar esa causa bajo documento. Solamente le estamos dando esa oportunidad como para que cumpla con... ¿Le van a permitir que se haga esto hoy acá? No, ya está. No, claro, pero yo lo mamá temprano. Pero hubo una promesa nueva entonces. Es una promesa que prácticamente ellos tienen que acompañar nuestras necesidades. Tenemos muchas necesidades donde ellos tienen que acompañar, buscar soluciones. Buscar soluciones. No solamente que nosotros tenemos que buscar soluciones. Ellos como una entidad que está protegiendo este área, ellos tienen la obligación de buscar soluciones a nuestras necesidades. No sé si en esta situación yo me estoy explicando mal o es lo correcto. Ellos están interesados por proteger una reserva donde no se hizo un estudio previo, donde ya había pobladores. Ellos vinieron a decretar ley de reserva. No sé. Dale. Gracias, gracias. Está uno de los referentes acá de los vecinos. Escuchaban ustedes, Silvio, Alexis, Mario. El promedio también, ¿verdad? De unas 200 familias aproximadamente que están aquí pasando este acceso. Y ya lo que es justamente la parte de la reserva ecológica Banco San Miguel y Bahía de Asunción. Este es el puesto de control. Van a tener estas barras de hierro acá en el acceso. Que va a regular la circulación de personas acá en la zona del Banco San Miguel. Por lo que ya ustedes escuchaban, lo cierto es que el control se va a realizar. La gente tiene su pedido. Y vamos a ver cómo continúa esto porque ya se manifestaron. No solamente ayer. En otras ocasiones también se habían hecho sentir. Sin embargo, hasta ahora no están consiguiendo el tema agua, electricidad y caminos en buen estado. Sí, señor. Gracias, Mariano. Dale, señores. Hasta luego.